Hola, soy Mila Luengo, guionista y productora de La Vía del Foraster. Y yo soy Sergi Miralles, director de La Vía del Foraster. Y en mi ngutasí a presentarla en Citas Ciegas de Sineslis. Usted es modista, ¿verdad? Más o menos. Es que mi hija es festera este año y necesita un vestido. Yo ya tengo mucho trabajo. No quiero que lo haga usted, señora Teresa. Lo voy a hacer yo. Me ha gustado muchísimo. He llorado y todo. Muy bonita. Y ojalá hacer yo una peloprima así, ¿no? O sea, estaría muy guay, la verdad. A ver si ganarán más premios, macho, que eso lo merece. Ha sido una experiencia súper especial porque estar en una sala plena de gente y ver cómo han entrado desde el primer minuto en la película ha sido súper emotivo. Se han rígut, han plorado y es eso, ¿no? Saber que es gente que no sabía nada, que es como un test real de la peli, ha sido increíble, un regalo. Mira que no hay que comprarle al moro. A saber dónde trabajas la fruta. Dóna de traure, madre. Dóna de traure. De dalt de los árboles, como todo el mundo. Una manera de cerrar las 50 citas maravillosa. Muy emocionada la película. Me ha recordado muchas cosas del pueblo, de la infancia, de los abuelos. Ha parecido una película muy, muy bonita. Ya sé quién puede ayudarnos en esto. No he parado de llorar, sí, sí, sí. Llevamos llorando toda la película. Intensa, pero con un contenido precioso. Nos vemos en List.